Vámonos pues, se llama Verdad que Duele, dice más o menos, los tenemos solicitados, con mucho gusto Verdad que duele Que no es lo mismo, sentirse amado, y amar sin que haya, contestación Verdad que Duele, volver en conmigo Y es tu castigo, saber que si otra, mi corazón Igual como tú sufres, yo sufrí, igual como tú lloras, yo lloré Así como mi corazón te lloré, y como me olvidas y te olvides Verdad que Duele, que no es lo mismo Sentirse amado, y amar sin que haya, contestación Verdad que Duele, volver en conmigo Es tu castigo, saber que si otra, mi corazón Igual como tú sufres, yo sufrí, igual como tú lloras, yo lloré Así como mi corazón te olvides, así como mi corazón te olvides Verdad que Duele, igual como tú sufres, yo sufrí, igual como tú lloras, yo lloré Así como mi corazón te olvides, así como mi corazón te olvides Verdad que Duele, verdad que Duele Ustedes, así como mi corazón te lloré Gracias por ver el video.